¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí los tejones presentes en el San Juanazo número 7. En esta edición vemos que el recorrido se va a poner realmente con muy buena expectativa y pues dándole a esta ruta, esperemos que todo salga bien y sin contratiempos. Aquí estamos y esperamos poder contar con su presencia para la próxima ocasión. Cuídense mucho, platicamos, hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver qué otros pasos nos tocan buenos más adelante, que estén sabrosones, para ver si no se queda alguno empinado por ahí. Es muy desafiador, lo más importante es estar con tus amigos, disfrutar, beber un par de beers y caminar. ¿Es tu primera vez aquí en México? No, no exactamente, he estado aquí por 21 años. ¡Wow! Así que, pero esto es, es divertido, es genial, es genial y disfruta tener esta ruta aquí. Ok, le voy a traducir, un pedido de los chicos de Windows. ¡Gracias! Adiós. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Chamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.